Hola niña Conchita, aquí estamos con Anitta, estamos con Anitta, parece que tuvo alguna crisis ella, a ver. Crisis? La crisis nerviosa que le agarra, entonces porque la comenzaron a molestar por él. Ay, no, bueno. Le dijeron que quitaron el carretón de medición del combo y ahí en un día se alteró, los nervios serían alterados. Pero ella va a estar mejor, Anitta, oiga. Anitta, bien poquito, va y le dijeron el carretón. Y ella lo había puesto así, le molestó y ella se molestó. Pero ella va a estar mejor, ahí donde ella se sintió mal y le dio crisis de nerviosa. Era como desmayo, así. Pero que no se sienta mal. Yo sé desde años que yo la conozco a quien padece de nerviosismo. Pero menos mal porque ella se siente mejor, ¿verdad? Sí. No se ha ido, pero... Ya le está pasando. Primero Dios, Anitta, ya va a estar mejor. Agarre fuerzas, Anitta. Oiga. Agarre fuerzas. Yo sé que, ¿verdad? Uno se siente mal, se siente triste, ¿verdad? Pero, o sea, Anitta ya va a ver y al señor le va a dar fuerza. Ella le da también sentimiento. No. No, 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 no. Sabes que también a Joel, a Joel le pegaba una gran... Nadia empezó a llorar y a Joel todo el día y a Joel. Amita, yo también lloraría. Ay, ya va a estar mejor. Ya va a estar mejor, Anitta, oiga. No, 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 no. No, 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 no.